Esto va para toda la gente, Querétaro lo siente Va por la familia que se esfuerza diariamente Va por el trabajo, nadie se queda abajo Por el empresario y por quien reparte el taco Porque con Ava sí te dice que sí va, sí Va, 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 con Ava sí Va, 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 con Ava sí Va, 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 con Ava Va, 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 si te dice que sí va, sí Va, 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 con Ava sí Va, va, con Ava sí te dice que sí Va, 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 con Ava sí Va, 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 con Ava sí te dice que sí va, sí que va Progreso que te dicen que sí va, sí que va Trabajo que te dicen que sí va, sí que va Querétaro te dicen, Ava, va Con Ava sí te dice que sí va, sí que va Progreso que te dicen que sí va, sí que va Con Ava, va Con Ava sí te dice que sí va, sí que va Con Ava sí te dice que sí va, sí que va Con Ava sí te dice que sí va, sí que va Con Ava sí te dice que sí va, sí que va Con Ava sí te dice que sí va, sí que va, sí que va